¿Qué es la actividad de la semana? El destacamento. Este es nuestro hogar. La mitad del tiempo, la mitad del tiempo y más allá, estamos trabajando por y en la escuela. Llegamos a nuestra casa y seguimos trabajando. Pensamos qué le vamos a realizar a los muchachos, qué vamos a hacer con la institución, a dónde vamos a buscar recursos, dónde vamos a mejorar, en qué podemos mejorar nosotros y la institución. Aunque no hace falta un diploma o un botón, siempre es bueno tenerlo ahí y saber que nuestros directivos reconocen la labor y el esfuerzo que uno hace. Gracias a Dios, pues estamos contentos de conmemorar 37 años de fundación de nuestra institución, de esta maravillosa casa de estudios. Y en el largo de toda esta semana hicimos el desfile inaugural con la banda show del Colegio María Auxiliadora. Hicimos encuentros deportivos, recreativos, culturales con los estudiantes y personal de la institución. Y hoy, pues nos sentimos muy orgullosos de poder clausurar nuestra semana con el acto formal, acto solemne, donde reconocimos a todo nuestro personal administrativo, docente, obrero, personal de la Comuna Taroba, Consejos Comunales. Y de verdad que es grato sentir esta alegría porque estamos para trabajar al servicio de la comunidad. De exigencia, de mejora y de innovación constante. Feliz cumpleaños, querida escuela.